Más lluvias se esperan para esta semana en las regiones del Pacífico y Caribe del país. Según expertos del INETER, las lluvias se intensificarán el miércoles, día en el que ingresará la onda tropical número 8. Los detalles con Heidi Solorzano. El ingreso de las ondas tropicales número 8 y 9 previstas para esta semana provocarán más lluvias en el país, principalmente en las regiones Pacífico y Caribe, según indicó el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. Las lluvias se registrarán principalmente por las tardes y noches y empezarán desde la tarde de este lunes y se intensificarán cuando llegue la onda tropical 8 el día miércoles y la número 9 el viernes. Estaremos con influencia prominente de las bajas presiones en el territorio nicaragüense, esta vez asociadas a la presencia de varias ondas tropicales y la zona de convergencia intertropical. El día de hoy estamos con influencia de la onda tropical número 7 que se desplaza sobre Nicaragua y tendremos lluvias entre la tarde y la noche de este lunes, inclusive en la tarde y noche de mañana martes. Esperamos la llegada de una nueva onda tropical al territorio nicaragüense entre miércoles y jueves, que mantenerse su velocidad de traslación podría llegar y ser la número 8. Esperamos que una tercera onda tropical pueda llegar al territorio hacia el viernes y sería la número 9. Mientras que este día el país está influenciado por la onda tropical número 7 y se registran vientos que podrían alcanzar los 35 kilómetros por hora y temperaturas altas entre 30 y 36 grados Celsius en el Pacífico y norte de Nicaragua, haciendo que el clima sea caluroso. En cuanto al viento, permanecerá de dirección en el noreste-este en promedio de 120 kilómetros por hora y los vientos fuertes en forma de racha que podría producirse con velocidad máxima de 35 a 50 kilómetros por hora. Las temperaturas máximas durante esta semana podrían oscilar en rango de 30 a 36 grados, la más alta. En Ginoteca, entre 28 y 31 grados y con un ambiente generalmente caluroso con una alta sensación térmica. De acuerdo con los meteorólogos del INETER, estos sistemas mantendrán inestabilidad atmosférica en el territorio nacional, con probabilidad alta de lluvia que se registrarán durante las tardes y noches. Estas precipitaciones serán entre ligeras y moderadas. Autoridades policiales investigan la muerte de una mujer que supuestamente resbaló y cayó a una piscina de una casa ubicada en el sector La Finquita, en la comarca Las Jaguitas de Managua. Las autoridades policiales del Distrito 5 de Managua investigan si hubo mano criminal en la muerte de una mujer identificada únicamente como Yesenia, alias La Flaca, quien se ahogó al presuntamente resbalarse y caer a una piscina de una casa ubicada en el sector conocido como La Finquita de la comarca Las Jaguitas, donde según vecinos llegó para ayudar a la dueña a limpiar la piscina, sin embargo se puso a ingerir licor y bañarse con unos amigos. Ella va a lavar la piscina y si le hubiera ayudado, dice, porque ya vamos a cocinar. Todos se metieron en baño, ella también, pero ella se salió a beber guaro, se metió y se salió. Pero esa piscina tiene una draga, parece que está la moza, y parece que todos se vinieron y parece que ella perdió pie, pero nadie la vino, porque si la hubieran visto, de los que están allí, no la hubieran dejado. Porque si ella se revuelve y se cayó, ahí se va a ver también. Y si hubo mano criminal, ahí van a ver también. Ella andaba bebiendo, ella siempre se maneja bebiendo. Hay un montón de gente ahí, pero quién sabe, un montón de bosques que estaban bebiendo. Pero lo dicen que andaba bañando, recogiendo una basura y se fue, y andaba borracha y se ahogó. Al menos 10 personas que estaban en el lugar del lecho, incluida la dueña de la vivienda, están retenidos por la policía. Pero no, mire, aquí anda el short de mi hijo, mire. Me dicen, mamá, no puedo salir, porque como yo estaba aquí, aunque yo no estaba allá, pero estaba investigando. Porque él me dijo, me están investigando. Porque anda en calzoneta y me dio el short, ahí está él metido, luego yo voy a esperar, porque suertemente y torcidamente la pobre mujer le tocó hoy, de meterse y ahogarse. Yesenia deja a una niña menor de edad en la orfandad. Familiares fuera de cámara indicaron que esperan que el caso sea esclarecido. Al menos 22 personas murieron como consecuencia de un voraz incendio que se desató en una fábrica de baterías de litio en Corea del Sur. La gran mayoría de las víctimas eran de nacionalidad china. El Departamento de Bomberos también informó de ocho heridos, dos de ellos en estado grave. Imágenes captadas por medios locales mostraban explosiones y chispazos en el edificio, mientras los bomberos intentaban sofocar las llamas. ¿Veis un bombardeo aquí? No. Aunque se desconoce cuál pudo ser el origen del incendio, un trabajador que logró escapar del fuego manifestó que repentinamente una de las baterías sufrió una combustión explosiva. Esto pudo generar una reacción en cadena dado el gran número de baterías de litio almacenadas en el recinto. Al momento del incendio, 102 trabajadores estaban en operaciones. Los robos y enfrentamientos entre grupos juveniles se han convertido en el pan de cada día para los habitantes del barrio Bataola Sur de Managua, quienes aseguran estar cansados de esta situación. Circular por las calles del barrio Bataola Sur, exactamente por el parque, se ha convertido en el blanco perfecto para los delincuentes, que en horas de la noche realizan robos y protagonizan enfrentamientos. Este sábado, un ciudadano fue interceptado por sujetos a quienes le respondió con piedras para evitar ser víctima de robo. Ahora operarán toda esta parte de aquí. Y si es de la madería también, todo este sector de aquí, ellos vienen aquí y la gente tiene miedo eso, que le van a rejar la cabeza. Aquí pasa gente a esa hora. Tienen que detenerse los vehículos, se parquean allá, porque además el vehículo ahora no se ha operado. Pobladores del sector señalan que cualquier día de la semana, un grupo de jóvenes del barrio San Ignacio se enfrentan con los de Bataola Sur por supuestos problemas de territorio. A veces hay macheteados, territorios y no sabemos ni de qué territorio, porque no se sabe cuál es el problema. Hay menores, niños menores, cuando ya salen los papás, ya después salen a reclamar. La mayoría son menores de edad, o sea, los papás no les ponen rienda a su hijo. Y también hay vagos viejos, también de los dos barrios hay vagos viejos que ahí andan haciendo la revoluta. Se enfrentan a pedradas, sacan machete, dicen que hasta andan armas hechizas. Eso es horrible. La situación nos ha obligado a solicitar a las autoridades policiales a realizar patrullaje a fin de evitar que se estén dando este tipo de casos que en los últimos meses se ha convertido en el pan de cada día. Porque por lo menos antes, a un costado del parque se mantenía un camioncito de la policía, pero ahora entonces pasan aquí por las pedradas y se van hasta otra cuadra, que ahora le tienen hasta otro nombre. Esto está terrible, ya no hayamos ni qué hacer. A 57 Córdobas se oferta la libra de queso seco en el mercado oriental esta semana. Los comerciantes señalan que esta segunda baja está asociada a mayor producción en las zonas ganaderas por las lluvias registradas en el país. Ahora sí está entrando queso, entonces las cantidades de queso que están entrando permiten que se baje. ¿El resto de productos lácteos, cuál es el precio? La borona que es derivada de él está a 40 pesos. La borona, el queso crema lo tenemos a 45, también todos esos bajaron. La mozarella, 65, también bajó de precio comparado a las semanas anteriores. La lechagria, si no la hemos podido bajar ni la crema, la mantenemos a 40 y a 25 la lechagria. En tanto perecederos como el chayote, se oferta a 400 Córdobas la docena y a 3 unidades por 100 Córdobas. La libra de papa tiene un valor de 40 Córdobas y la libra de ajo se cotiza a 80 Córdobas. Con la lechuga está a 3 en la docena, 3 y medio, se está dando a 50 la unidad. El pepino se está dando a 15, se está dando a 10. Todo lo que es perecedero subió. ¿El repudio cuánto cuesta la unidad? El repudio ahorita está a 50 el grande, hay de 40, hay de 30. La zanahoria está a 2.600 la maya, que se está dando a 3 y medio la docena, se está dando a 200 la docena y se está dando a 2 y medio la docena. Estos paldecitos por ley tengo que dar a 100, 200, 400, pero sí que es lo mejor que hay, buen tomate. Lo que es chiltoma se mantiene entre 80, 60 y 70, es lo que está ahí. Lo que es cebolla está hasta 30. De igual manera en este centro de compras, el litro de aceite tiene un precio de 62 Córdobas. En tanto, la libra de azúcar y de harina tiene un valor de 16 Córdobas respectivamente. El libre de frijoles está a 34 del chile, 32 Córdobas la libra del rojo. En lo que es el arroz, a pesar de la alza que han venido presentando el arroz, tenemos arroz de 23 Córdobas, 20, 22, 21, 19 hasta 18 Córdobas. Pese a que los proveedores de carne de res están abasteciendo a un precio más caro, los comerciantes han decidido mantener el valor para no afectar a los consumidores. La poste pierna es 120, el lomo 130, el lomo costillo es 130, la poste gallina, el salón, tanto baja 120. Donde es el cerdo, pues sí, ese no ha incrementado, siempre su precio es normal, 95 lomos, 90 postas, 85 la costilla. Mientras tanto, la carne de pollo mantiene los precios iguales a los de la semana pasada. Entre ellos, la pechuga especial 60 Córdobas, pollo entero a 42 Córdobas y pierna entera a 43 Córdobas. Otro producto avícola, como la cajilla de huevos, se ofrece desde 120 hasta 160 Córdobas, según el tamaño. Los pobladores del barrio Las Guavas, del municipio de Diriamba, en el departamento de Carazo, hacen un llamado a las autoridades municipales a que le reparen este camino, el cual se encuentra en completo mal estado. Los niños han fallado a clases por causas de la lluvia, el camino se ha escobado todo, pues, hay personas que incluso han tenido accidentes con los carretones de caballo, se han volteado, mucha gente se ha caído en moto, pero ahí estamos, mire, es con este camino que no lo componen. Mi marido de eso murió, pues, él venía con un quintal de arroz y él se resbaló porque el camino estaba malo y se pegó un golpe aquí y de ahí eso fue su muerte de él. ¿Qué ha llamado le hace usted para que mejoren este camino? Pues yo le llamo al presidente que ayude con poner el camino, porque aquí hay muchos niños que han perdido clases, que no han ido a la escuela por el motivo del camino. Necesitamos respuestas porque hay personas mayores de edad que se enferman, pues, y hay que sacarlos al hospital a medianoche. Y la verdad, en este estado, en este camino, no podemos salir. Y aquí hay una zona productiva, sale piña, sale frijoles, sale maíz en tiempos de temporada de cosecha, y la verdad es que esta gente también sufre por eso. El mal es dado de una carretera que atraviesa varias comunidades del municipio de Teustepe, en el departamento de Boaco, mantienen sin transporte a sus pobladores, quienes solicitan a las autoridades correspondientes enviar maquinaria a realizar mantenimientos. Pobladores de varias comunidades del municipio de Teustepe, en el departamento de Boaco, solicitan a las autoridades enviar maquinarias a reparar los caminos. Entre los sectores más afectados está Asiento Viejo, Bajo Los Ramírez, Las Cañitas, Son Zapote, Tomatoya y La Laguna. De estas comunidades sale producción de leche y granos básicos. Al no poder circular los vehículos, se están generando pérdidas para los productores. Algunas rutas con muchas dificultades tratan de realizar los viajes, pero la lucha es a diario, y en su trayecto se ponen en peligro las vidas que se transportan. Los comunitarios esperan sean reparadas estas carreteras lo más pronto posible. Las colinas Callejón San Pablo, Bosques de Santa María, Vía Gaudí, Santa María del Lago, Cruz del Paraíso, El Mirador de Santo Domingo, Los Cuaresmas, Santo Domingo, Altos de Santo Domingo, Urbanización Alameda, Lomas de Notre Dame, Cierritas de Santo Domingo y todos los sectores aledaños, el kilómetro 8 al kilómetro 10.5 de la carretera a Masaya, se vieron afectados este lunes con el servicio de agua potable por la fuga en un tubo. Fueron alrededor de 2.000 familias las que no contaron con el vital líquido. Desde horas tempranas, trabajadores de la empresa nicaragüense de alcantarillados realizaron labores de reparación para restablecer el servicio en el menor tiempo posible. En un comunicado, Enacal informó que en caso de problemas con el servicio de agua potable, llamará a la línea de emergencia 127.